El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conmemoró los 207 años de natalicio de Benito Juárez García. Luego de entonar el himno nacional mexicano, el Ejecutivo Federal, miembros y representantes de los poderes de la Unión, integrantes del Gobierno de la República y el Distrito Federal, así como familiares de Benito Juárez, montaron guardia de honor al pie del Monumento del Benemérito de las Américas en la Ciudad de México. Para concluir la ceremonia, el mandatario Enrique Peña Nieto firmó el libro de visitantes distinguidos en el marco de la conmemoración.